Me sentí abandonada ayer. No, quedate tranquila. Andá a vestirte que te espero. Qué linda estás hoy, qué sexy. Pero sí, es muy sensual. Es que el viernes. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué programa hay hoy? ¿De verdad? Sí. No, hoy ya a la noche, noche larga. ¿Está acá en Mendozino viviendo? Está acá. Bueno, bueno. El programa empieza temprano. Arranca temprano. Arranca temprano. Y gracias por preocuparte. Ayer que me llamaste. Cosa que me hicieron los directivos del emisor. No, es que de verdad. Porque me contaron las chicas que estabas con unos análisis médicos. Sí, sí. Me fui a hacer todos unos chequeos. Tengo un corazón, me dijeron, de joven. ¿Tenés corazón, Barbie? Eso es lo que yo... Porque atendí a Chiche Gelblum, me decía también el médico. Y a varios periodistas. Digo, ¿cómo se pasa un electro a un tipo que no tiene corazón? Por los periodistas, no por Chiche. Porque no tenemos corazón. Y te dijo que tenés un corazón joven. No, yo... La verdad que Nico, que es un divino, el médico del diagnóstico, atendió a mi suegro también. Es una eminencia. Y cuando... Mirá, yo... ¿Sabés qué es un segundo? Esto es bueno bien que la gente lo piense. Es ese segundo donde se te termina todo, ¿no? Porque cuando vimos que no podíamos bajar la presión, entonces digo, y ahora sí, puede ser. Te asustaste. A mi edad, puede ser que te vas y te dicen un bypass, un catéter, esto, lo otro, empiezan el manoseo. Claro, es que la presión siempre es algo que te asusta, por baja o por suda. Me sigue asustando, porque hay que tener cuidado. Entonces digo, mirá en qué momento se te cierran los planetas, en qué momento se terminan los proyectos, en qué momento. Entonces hay que disfrutar la vida cada momento. Sí, y jugás el minuto. Mirá con una cosita que no sabes qué problema es nada, en realidad, y uno toma valor de las cosas. También hay que ver que es, uno dice eso ahora, después andás mejor y arrancás de nuevo con las turbinas. Eso es lo malo. Y es que si no, no podríamos vivir. Si te estás acordando todo el tiempo de algunas cosas. Sí, pero ¿sabes qué, Cris? Se vive una tensión en la Argentina que es inhumana. Insalubre. 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 Porque en otros países, y hablás con los habitantes, no con los turistas. En otros países, bueno, qué sé yo, la gente va, no les preocupa mucho el tema de inflación, el tema si vuelve Cristina, si nos vendimos a Rusia. No, no saben ni quién gobierna, hacen su vida. Todos los papanatas, estos que hablan boludeces todo el día, no están en otros países. Porque vos le preguntás a alguien, salvo Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, y tienen que hacer memoria para acordarse de los diputados. Y acá son todas estrellas, ¿viste? Están todo el día generando un conflicto, y eso te mata. Y le decía al médico ayer, un riojano creo que es divino, hablábamos, y vos sabés qué pasa, que toda la gente dice que fácil ganan la guita a ustedes. Y la tensión, yo siempre digo que nuestra vida es como una película de James Bond. Porque llama a uno, llama al otro, te ataca al otro, te carpetea al otro. Y no tenés el Aston Martin. Y encima vas al supermercado, y todo el mundo sabe, mira, recién yo venía, la culpa es mía, y le pedí disculpas. Pero hay gente que es muy pelotuda, y como le pedí disculpas se agrandan. Ese es el problema del argentino. A mí cuando alguien me pide disculpas, digo, está todo bien, olvidate, no me pidas disculpas. Resulta que me llama el médico, para ver cuánto había tenido esta manera de depresión. Me deja un mensaje, lo estoy escuchando, y empieza uno desesperado. Claro, yo venía en un auto sin capota, eso desespera un poco. Y entonces se me pone al lado el teléfono, entonces le voy a dejar el vidrio. Y otro te diría, vos qué carajo te importa, pero yo te digo, disculpame, es un tema de salud. No, bueno, pero la sociedad empezó con la retórica del pelotudo, y ya me montó en cólera, porque digo, está bien, flaco. Seguramente en la otra cuadra Te pasás el semáforo Y en la otra tirás un papel al piso Y en la otra le tocás el culo a la mujer de un amigo Entonces Hay un momento en que todos queremos ser Impolutos en la Argentina Y nadie me agua bendita, ¿no es cierto? Entonces creo Si te piden disculpas, disculpas Perdón, tampoco Estamos viviendo en Suiza Que es aburrida Para que te toquen bocinas y parás en la raya blanca Pero hay gente que vive Para señalar al otro Para meterse en la vida del otro Para juzgar al otro Esos son los peores Porque creen que el otro es peor Y que tienen derecho al sermón O sea, buscate una vida Acordate los curas Que venían de voltearse un chico Y decían el derecho divino El pecado Y venían de un acto de pedofilia Estoy harto de la hipocresía de la Argentina La verdad Y mirá Cristina Se llevó a un medio país Y habla de los pobres O sea, en serio Hoy habló Políticamente no Hoy no hablaban Dejala Pero realmente No te sigas sin hablar Ya son como 15 días Yo voy contando A 30 llamamos a un forense Pero realmente Que no hablen Babi, estás bien Creo que te doy el alta No, no Te doy el alta No, por verdad No nos vamos a morir Si ella se muere O sea Y si ella no habla más El país no se para Lo que tienen que entender Los argentinos Que a nadie le importa Ni Máximo Ni Cristina Ni Alberto Que lo estamos respetando Dos años más Que el gobierno Pero que si Cristina Kirchner Dice mañana Me voy a hacer monja Carmelita descalza Cosa que dudo Andá ¿A qué carajo me importa? Y si me dicen Me voy a tirar un paracaídas Sin paracaídas Andá A mí no me importa Cristina Kirchner No me importa El desastre que hace Bueno, el problema ¿Sabés cuál es? Que lamentablemente Este país en este momento Te da la sensación De que se tira Con paracaídas Sin paracaídas Este es el problema Que tenemos ahora Lo que vos decías Cuando hablábamos al principio Que era Argentina Es insalubre Es que la Argentina Te sube la presión Babi No, bueno O sea El problema para mí Fundamental Yo siempre cuento esto La primera vez Que voy a Nueva York La primera vez Hace un montón Me acuerdo que Estaba esperando En una esquina Y había un señor Portero De un hotel Que me dice Necesita algo en español Porque era No sé de qué país De Latinoamérica Entonces Le digo yo ¿Usted vino hace mucho acá? Y me dice Sí, sí Vine hace mucho ¿Y cómo está? Estoy bien Y le digo yo ¿Y por qué está bien? Le pregunto Viste que uno ¿Por qué? Y me dice Y me contestó algo Que fue como una Una cachetada Me dijo Porque Porque sé que el año que viene Puedo mandar a mi hija Al colegio Porque sé cuánto Me van a costar las cosas Porque Y el tipo Lo que me estaba diciendo Era Porque tenía certeza ¿Por qué me dio una ¿Por qué para mí fue una cachetada? Esto Porque esto era en el año 2000 2002 Y todo lo que me decía Era algo que nosotros Absolutamente no teníamos Claro Que en una semana Habíamos cambiado 5 presidentes Ah, es ilógico O sea Vos en Argentina No podés saber Ni cuánto cuesta el pan La semana que viene Claro No podés saber No podés planear Además Porque no sabés Si te van a dejar Sacar tu guita del banco Mientras salen del país Hablados boludeces El dólar 2.15 2.22 2.10 2.15 Es como mi impresión Claro ¿Entendés? Pero Babi Vos ponele que querés poner Un kiosquito Cualquier negocio Vos no sabés Si vas a poder comprar Al mismo precio Lo que necesitas reponer No sabés Si te van a cambiar Las reglas de juego Te lo digo yo No sabés Si te van a aumentar Los impuestos Te lo digo yo No es que no sabés Sabés que te vas a fundir Bien O sea que la Argentina Es sinónimo Cuando vos querés poner plata Por ejemplo En un negocio Y lo analizás con alguien O sea Vos me proponés Comprar la radio ¿No? Sin plata Me la pagás Cuando empiece a andar bien Entonces voy y hablo Con mi abogado Gustavo Rodríguez Charlamos mucho Y me dice Babi ¿Te parece? Te vas a meter en algo Donde la gente Te va a hacer juicio laboral Te hay que pagar alquiler El confer Te va a sacar la señal Te van a pedir coima Como en la época de Menem Que había un confer Paralelo Y para que tu radio funcione Había un tal Negri De apellido Este Te van a sacar guita Entonces vos decís No la verdad Que no tengo ganas De hacer el problema Y entonces no hagas nada Y como en la Argentina No hay ganas Pero así estamos No Es que la culpa La tiene Alberto Y la tiene Cristina Y la tiene El otro Macri Ellos no nos supieron dar Una organización Un organigrama Para decir Sobre esto Enfoquen su laburo Te están esperando El no hacer nada Y el que esta gente Pase por el poder Para usarlo A beneficio propio Sin resolver los problemas Claro Eso nos cuesta caro Nos cuesta la vida Son inútiles vivos Son inútiles vivos Porque para lo que lo votamos No sirven Porque no pueden legislar nada Porque son idiotas Y para afanar son vivísimos O sea Mientras nosotros estemos Con inútiles vivos El país va a ser Un país en default Destruido Ahora cuando vengan Útiles Inteligentes Y honestos El país va a ser Estados Unidos Porque el país está Lo que hay es Organizarlo La Argentina está El mar está Los campos están La gente con el alado Con ganas de laburar Claro Pero sabes que pasa Los tipos en la desorganización Encuentran Su arbitrariedad Su forma de hacer Lo que se les antoja De hacer negocios De no tener controles O sea Este es el problema Yo creo que de a poco La gente se va dando cuenta Porque plantea ciclos de confianza Mucho más cortos Acá Juan Un amigo mío Que es camionero Me manda un video De un tipo que se cansó Y sacó a los del gremio De camioneros A trompada Lo vi Le tiró una silla por la cabeza No voy a dar apellido De mi amigo Es mi hermano Juan Porque lo voy a comprometer Pero él tiene Una empresa Con 90 camiones De logística Cada vez que está En una empresa Y su empresa labura Van los Moyanos Y le dicen Te cruzo un camión En la puerta De la empresa Si seguís con él Pon empresa Facundito Que es mi hijo Mientras nosotros Soportemos A estos hijos de puta Estoicamente Diciendo Son bravos Los Moyanos Y para qué Vamos a poner camiones Empresas Mira la vez pasada Yo estaba por decirle a Juan Voy a comprar un camión Y lo pongo en tu empresa A laburar Y después digo La verdad Pobre hombre Lo veo Lo que se ha sacrificado Para tener eso Un tipo que viene Muy de abajo Y ahora que lo tiene Le están buscando Ver por dónde Le pueden entrar Para robarle lo que hizo Entonces Este gobierno De ladrones Que tenemos Cuando digo este gobierno No hablo específicamente De uno Hablo de todos 40 años Que están viendo ahora Cómo ganan 20-23 Para ver cómo afanan 20-23 Los últimos años Que nos quede de vida Que están esperando Que yo mañana Me ponga a fabricar Remeras Para llevarse De cada 150 Que están esperando A ver si yo me compro Un auto Para sacar una foto De la patente Y publicarla En los diarios Ahora fíjate eso Me compro un auto Estamos en un momento Que yo digo No se puede comprar Un cero kilómetro En Argentina No se puede comprar No hay ruedas Para los que tienen Que hacer un recambio Por seguridad Para ponerle al auto Empezamos con la escasez Porque la economía de guerra Con la que estamos Lidiando ahora Porque cuando hay escasez Economía de pobreza De guerra De miseria No digo economía de guerra Porque empezamos a ver La escasez Claro ¿Entendés? La escasez Es la inoperancia La escasez Es la inoperancia Para que la rueda De la economía Ande ¿Entendés? Después de marzo Cuando vos veas Y yo siempre avisé Y se dio Cuando veas Que tu auto No tiene ruedas Porque el otro día Fui para mi auto Y no había No hay ruedas Y cuestan 120 mil pesos Cada una Pero te di la metáfora No te estoy diciendo Que sea importante Yo no manejo No pero mañana Cuando mi amigo Juan Tiene 90 camiones Ponele 8 o 10 ruedas Por camión No las pueda cambiar Y no las pueda sacar A circular Y se dé un palo el camión O se dé un palo el camión Cuando mañana Eso es gracias a Moyano El hijo de Moyano Cristina Kirchner Alberto Kirchner A nosotros todos Los imbéciles Nos parecen Hasta simpáticos Viste lo que dijo este Viste lo que dijo el otro Esos son los que Nos manejan la vida Claro pero a ver Cuando vos decís Esta gente Tuvo dos años Para hacer un acuerdo Que a mi me importa Un rabanito El Fondo Monetario Internacional Pero si sé Que si vos necesitas El 80% De las importaciones Son para que Produzcas algo En este país Y llegas al punto De no tener un dólar Que es lo que De alguna manera Necesitas para importar Y para que las industrias Produzcan Entonces parás La economía del país La hundís en un pantano ¿Por qué esperaste Los dos años? Toda la gente me dice A vos también Que coraje tenés Y ustedes chicos ¿Cuándo lo van a Empezar a ejercitar El coraje? Porque estamos solos Peleando Y ellos siguen Haciendo lo que quieren Con todo esto de Putin Nos distrajeron 15 días La payasada esta Del poncho rojo Y toda esta pelotudez Que ya la vi Mil veces en el peronismo Además Cuando vos lo ves Alberto Es como ver Un limón seco En la heladera ¿Viste que muchas veces En la heladera Se pone un limón seco Para que no congele? Bueno Es algo que está ahí Pero que si lo exprimís No sale una gota Se llama limón Es amarillo Pero no tiene jugo Alberto No tiene pasta estadista No arregla nada Habla boludez Se nos entierra Va a hablar Y además No te creas Que esto de Rusia Es un error Está premeditado Porque Rusia Y Estados Unidos Son muy amigos No sé si son muy amigos Hoy en día Sí, son muy amigos Yo creo que ahí La cosa está medio fulera No, son amigos Los presidentes son amigos Pero sí Estoy segura De que si por Cristina Fuera El plan sería La flechita hacia Rusia Y China Y Cristina no tiene ideales El único ideal de Cristina Son los barrotes Y ya lo que no quiere Es caer en cana Bueno Entonces si mañana le dicen Que hay que poner un prostíbulo En un jardín de infantes Lo hace Porque no tiene ningún tipo De escrúpulo Estás mejor de la presión ¿Viste que mejoraste? ¿Viste cómo levantó? Sí, viste que mejor No mejoraste Digo Porque cuando empezó Este es el momento En que puede decir cualquier cosa Yo voy a poner el ejemplo El día que me mandó Que a Olmedo eras narco ¿Te acordás? Cualquier cosa A esta chica Evidentemente algo le falta en la cabeza Tiene lindas piernas Pero escúchame No te dije que era narco Me miraste las piernas Ya sé Te estoy haciendo una broma Venís para Venís a calentar La primera vez Que me puse minifalda La primera vez En dos semanas En otro día Tu novio Dos semanas Me trajiste a tu novio Y sé que lo trajiste No, vos me lo trajiste a mí Sé que lo trajiste Para darme celos ¿Y lo logré? Pero no Te subió la presión Ojo Para mí que te subió por mí Será por eso No, puede ser eso Ah, mirá Caí Te estaba buscando algún diagnóstico ¿Viste? Sí, me puso mal Cuando se agarró en la mano Me puso mal No me gustan esas cosas Ya te lo dije Pero No, pero realmente Creo que la presión Ahora, decime la verdad ¿Te gusta él o te gusto yo? Él como político Me gusta mucho Los rebanco Ay, qué gracia Ahora las piernas de él Son peludas No me gustan No me gustan las piernas De los hombres Pero es muy simpático Es muy amoroso Bueno, increíble Vos también Ay, gracias Ya te quiero Mirá, dos semanas Y ya te quiero ¿En serio? Bueno, igualmente Igualmente Ayer me interneció mucho Tu mensaje Realmente Y ahora Que hagas un programa espectacular Y descanses el fin Y ahí va a pasar todo Voy a tratar de bajar la espuma Porque son todas las cosas Ahí está A veces El hecho de tener un gobierno Defectuoso como este Hace que tus hijos tengan problemas Y cuando tus hijos tienen problemas A vos te atacan Cuando tus padres tienen problemas Yo no los tengo Pero a vos te atacan Cuando tus amigos tienen problemas A vos te atacan Y hoy estamos rodeados de gente con problemas No, y no te pasa que te preguntan Bueno, ¿y qué va a pasar? Y vos tenés la impotencia Que no tenés la aposta No tenés la solución No tenés la aposta Ay, que no va a pasar nada Y yo lo que no me rindo Es que nosotros no podemos entregar Ni la esperanza Ni la lucidez Ni ejercer la ciudadanía Vos recién decías Que yo creo que hay mucha gente Que sí lucha Pero lucha Manteniéndose atenta A lo que pasa Votando con convicción Pero, ¿sabés qué? Pienso que este es un barco Que se hundió O ya se re hundió Bueno, no queremos admitir Pero está re hundido Y yo veo la imagen del Titanic ¿Viste? Todos haciendo así Alrededor del Titanic Tratando de sostenernos a flote Y no hogarnos Pero en realidad el barco se hundió Esa es la imagen que veo hoy de la Argentina Un barco hundido Con un capitán cobarde Y la gente tratando de mantenerse a flote Como puede Sacando crédito Estirando la tarjeta de crédito La guita para llegar a fin de mes Pagando todo lo que es el capitán inútil No te frena Te pone Nuevo impuesto Te castiga Se asocia con vos Y te lleva el 70% de lo que ganás Entonces, porque un inútil En el barco Estamos todos tratando de hacer flote Está la flota Y todos los días Tres, cuatro se nos hunden Es la mejor pintura que escuché De la sensación que tiene la gente hoy en Argentina Sí, recién se me ocurrió Pero evidentemente No es una pintura por inteligencia Es porque es tan lógico Que es coherente Sí Gracias Un beso mi amor Un beso grande Un buen fin Gracias, muy bien Dios te interés